Tiempo atrás, una oscura noche que incluso la propia historia ha querido olvidar. Un grupo de amigos se reunió para probar un elixir perdido en la propia existencia, el mezcal de los muertos. Un brebaje maldito que, según su leyenda, tenía el poder de atraer a los espíritus más diabólicos y enfermizos que habitaban en el éter de la propia existencia. Desoyendo su mito, bebieron al unísono el néctar y tras unos instantes de gozo y alegría, la tormenta apareció. Desde la carcomida madera emergieron los espíritus, el rayo y el fuego se unieron y los amigos, otrora humanos, fueron poseídos por las entidades malignas, dando inicio al rito del mezcalocalipsis. Abandona toda esperanza, pues esta fría noche alberga horrores y ellos están a punto de llegar.